Zobago Mare Fidel Torres presente Y lo arrochador sin impacto Herminio Herminio, 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 Herminio Y Nido, y Nido, y Nido, y Nido Y comenzó la diversión Y Nido Mamá ¡Viva! El rey de la noche feliz En la fiesta del amigo Chimitín Rodríguez La Parrillada con Víctor A esta hora presenta El arrochador sin impacto De la música típica famiglia Herminio Rojas Con la organización El estelar Maximino Aminio Con los coros del propio Herminio Marcelo Vintero Y el rey de la noche El rey de la noche feliz El poderón con ritmo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Ella tenía que ir de papá Hoy se le quedó la pareja Jómezandita, playta, mujeres bonitas Ella me viene con un poquito de compresión Más te oye ya que acá Tanto que la quería Pero no me tocó valorar Tanto que la quería Pero no me tocó apreciar Yo la quería tanto Que no me detuve A pensar que más adelante Por su amor Nunca tendría que llorar Tanto que la quería Pero no me tocó valorar Tanto que la quería Pero no me tocó apreciar Yo la quería tanto Que no me detuve A pensar que más adelante Por su amor Nunca tendría que llorar Oye Betón Núñez Allá en la loma de Guadalupe Y toda su galla Mi compadre que mejora la familia Vamos, vamos, vamos Yo la quería tanto Yo soy la palma de verdad Hoy siempre me amaré Donde no lo tenía que sembrar No me tocó apreciar Pero no me tocó apreciar Si era el catch Que no me tocó apreciar Y algún ultimo Muy conocido Pues nos lo sacó aprecian Por siempre mi amor, donde no nos venía que ser raro No jugó a todas las mujeres, pues no todas son iguales Hay algunas que sí, son puras de verdad El Diablo Rojo Ay, tanto amor para qué, si no lo supo apreciar Quiero un cuerpo de mujer, solo eso no tiene macho Tanto amor para qué, si no lo supo apreciar Quiero un cuerpo de mujer, la cabeza no tiene macho Ahora Yolanda Valderrama, la dama de Rosa Ringo Si te vas de mí, te vas a hacer ¿Qué voy a hacer? Si te vas de mí, te vas a hacer ¡Ay, te voy a hacer! Si te vas de mí, te vas a hacer ¡Ay, te voy a hacer! Si te vas de mí, te vas a hacer Ay, qué voy a hacer Sábado, sábado, 19 de octubre Herminia Roja en el Pantadol de Arraide Ay, qué voy a hacer Sábado, sábado, 19 de octubre